Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 53 de Isaías. Este es el texto prohibido en muchas de las sinagogas, yo diría en la mayoría de las sinagogas hoy en día y más adelante voy a explicar por qué. Pero vamos a analizar el texto y le doy la bienvenida a todos los que están conmigo en este estudio bíblico de hoy. Si usted está listo, vamos a comenzar. Yo le sugiero si usted tiene un lápiz o una pluma que usted pueda usar para subrayar en su Biblia, es decir, para marcar algunas cosas. Yo uso este lápiz de color. No me gusta usar los marcadores líquidos porque el papel de la Biblia es bastante delicado. Acá se le llama papel de cebolla, onion paper. Y se puede traspasar y se puede dañar. Mejor uso colores secos. Y siempre tengo a la mano alguna pluma para subrayar y tomar notas. A veces las tomo en el margen, a veces las tomo en un librito aparte, en un cuaderno aparte. Isaías es un libro tremendo. El profeta Isaías es conocido como el príncipe de los videntes. Hijo de Amós, hijo de la clase real, o se pudiera decir de sangre real. Se cree que fue hermano del rey Amasías y nieto de Joás. Cuando usted estudia la línea de los reyes, usted puede localizarlo ahí. Y ministró aproximadamente entre el año 750 antes de Cristo al 680 antes de Cristo. Yo no voy a entrar en algunas cosas que tienen que ver con la traducción hoy. Voy a ir exactamente al texto del capítulo 53. Pero quisiera decirle que algunos estudiosos piensan que Isaías no fue escrito completamente por el profeta Isaías. En la parte posterior del libro, en los capítulos ya llegando al final del libro, se ve un tono bastante diferente. Algunos creen que, bueno, Isaías comenzó a profetizar más joven. Usted sabe que los predicadores cuando están más jóvenes tienen ese fuego, esa energía. Y según van pasando los años y va entrando inclusive más sabiduría, el profeta tiene un tono más amoroso, un tono de más compasión. Y por eso es que algunos han llegado a dudar si todo es Isaías o si hubo algún otro Isaías o si hubo alguna otra persona que tuvo que ver con el escrito. El escrito es inspirado completamente. Estamos seguros de eso. Está dentro del canon. Y inclusive se encontraron dos rollos de Isaías, uno completo, el libro completo, y otro con partes del libro, ahí en los rollos del mar muerto. Y el texto confirma a los rollos encontrados anteriormente, a los que nosotros usamos, que fueron más recientes, porque verdaderamente estos son los más antiguos, pero los más recientes el texto compagina completamente, lo cual es una buena noticia. Isaías 53 es la profecía del Mesías siervo. Entonces yo quiero primero tocar algunas divisiones dentro del capítulo y luego vamos a ir interpretando y viendo exactamente lo que el texto nos está diciendo. Y para entrar en Isaías, primero tenemos que ver una introducción que está antes del capítulo 1, del versículo 1. Y estamos hablando de tres versículos al final del capítulo 52 de Isaías. Y si usted se va aquí, usted se da cuenta, dice aquí, en esta Biblia que estoy usando, que es la Reina Valera 1960, esta traducción no tiene comentarios, yo lo he dicho antes, no tiene comentarios. En esta Biblia hay unos subtítulos que pusieron los editores y aquí dice sufrimiento del siervo de Jehová. En otras traducciones diría del siervo del Señor. Ahora dice, he aquí, verso 13, por supuesto, ese subtítulo es puesto por hombre, no está en los originales. Ahora, también tenemos que darnos cuenta que en los originales los capítulos y versículos no existen, no existen. Es una carta continua, es un escrito continuo. Entonces, la división que nosotros tenemos aquí, donde comienza el 53, pudiéramos decir que en realidad no aplica porque esto es continuo. Quiere decir que el versículo 13 del capítulo 52 es parte del texto del 53. Y dice el verso 13, he aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Esto está hablando de exaltación. Y luego vemos aquí, vemos aquí, el verso 14 dice, como se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esto se conoce como la preeminencia de Cristo en el texto. El texto primero exalta a Cristo. Quiere decir que no sé si cuando usted ha visto una película por ahí que primero le dan una porción de lo que va a pasar al final. Si se da cuenta lo que estoy diciendo, primero le ponen unas escenas o un segmento de la historia que luego se va a cumplir. Más adelante en la historia se va a cumplir y como que empieza la película de atrás para adelante. Primero te enseñan el final, qué es lo que va a pasar después y luego viene y entra en el tema. Esto es algo parecido. Nos presenta el texto a Cristo exaltado, nos presenta la preeminencia de Cristo. Él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esto habla de la victoria total de Cristo. Al final de todo el sufrimiento, todo lo que va a padecer, esto nos está hablando de que al final el Señor resucita y vence a la muerte, a sus adversarios y sale victorioso de todo esto. Y eso ya lo vemos aquí en el texto. Ahora, cuando entramos en el capítulo 53, vamos a ver varias divisiones y yo las voy a... Yo las he marcado aquí porque, si usted se da cuenta, he estado ya estudiando el texto con esta Biblia y tengo algunas cosas ya hechas de antes aquí que he marcado antes. Entonces, para dividir esto, podríamos decir que los tres versículos que son la antesala, el capítulo 53, se pueden conocer como la preeminencia. Entonces, aquí en el capítulo 53, cuando entramos en el capítulo 53, del verso 51, perdón, del verso 1 al verso 4, es decir, el 1, 2 y el 3, hablan del desprecio. Estas son las cosas que vamos a ir viendo en el texto. En unos segundos vamos a entrar en lo que son los versículos uno por uno y vamos a ir explicándolos. Pero usted se da cuenta de cómo se divide. Necesitamos dividir el texto, las porciones, para ver qué es lo que está el profeta diciendo en cada una de las porciones. O sea, el versículo 1, 2 y 3 habla del desprecio de Cristo. Cristo es despreciado. Le dije anteriormente que este capítulo 53 de Isaías es menospreciado, inclusive es prohibido en las sinagogas judías, en la lectura semanal de las sinagogas. Ellos tienen la costumbre de que cada semana van tocando un texto diferente, un texto diferente. Ellos se brincan del capítulo 52 al 54, no tocan el 53. ¿Por qué razón? Porque el capítulo 53 es un capítulo que nos presenta a Cristo en el Antiguo Testamento. Y cuando usted ve los acontecimientos de la vida de Cristo, usted se da cuenta de que no hay manera de que la profecía no esté hablando de él. Verdaderamente, la profecía está evidentemente explicando todo lo que aconteció en la vida de Cristo. Y esas conexiones yo las voy a estar tocando según vamos avanzando en el texto. Entonces, ya vimos la introducción y luego vemos el desprecio por la persona del siervo. Recuerde que el siervo del Señor o el siervo de Jehová es un título que lo vemos en Isaías, inclusive en todo el libro de Isaías, y se está refiriendo a Cristo. Los que esperaban a un Mesías político, un Mesías que iba a venir con poder, que iba a salir del linaje de alguno de los rabís o de los ministros de Israel conocidos o famosos, porque en Israel siempre han habido ministros famosos, rabís o rabinos, como usted quiera decir, famosos. Y vemos que Jesús no viene de ahí. Es más, él viene de la tribu de Judá. Él no viene ni de la tribu de los sacerdotes, y esto lo estudiamos ya en hebreos. Él no pertenece al sacerdocio levítico, pertenece al sacerdocio de Judá, los cuales no participaban de los rituales y no ejercían el sacerdocio. Quiere decir que no es ni reconocido oficialmente como, o pudiera, no pudiera ser reconocido oficialmente como ministro, porque no pertenece ni a la tribu de los que pudieran o de los que podrían ser ministros. Y al ver a Cristo y los sufrimientos de él, y cómo es humillado y cómo padece, entonces, claro, eso no es aceptado por los que tradicionalmente esperaban a un Mesías que iba a venir a ejercer un gobierno político, a restaurar el reino de David y, bueno, a librar a Israel de sus enemigos. Y vemos que esa no era la tarea del Mesías, esa no era la misión del Mesías. El Mesías venía primero a traer salvación al mundo y a establecer un reino espiritual, no un reino político. Bueno, aquí entonces vemos claramente el sufrimiento de Cristo y cómo es despreciado en los versículos 1, 2 y 3. Luego, del 4 al 7, aproximadamente, el 4 al 7, sería del 4 al 6, 4, 5 y 6, estos tres versículos aquí, son los versículos que tratan de la pasión de Jesús. Nos está aquí hablando de lo que iba a padecer el Señor, cómo iba a ser sacrificado, cómo es el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, para quitar de en medio el pecado. Y luego, en el versículo 7, aproximadamente del 7 al 10, o 7 aparte del 10, habla de la perseverancia. Esa es la perseverancia del siervo. Y luego, del 10 en adelante, hasta el 12, son solamente 12 versículos en el capítulo, del 10 hasta el 12, entonces habla de la recompensa del siervo. Estas son las cosas que el texto nos va a ir diciendo. Vamos a leer el texto primero de una manera despacio y luego vamos a ir viendo cosas dentro del texto. Y como le dije anteriormente, este 53 se conoce como el capítulo prohibido. Y comenzando, y usted se va a dar cuenta por qué es el capítulo prohibido por las sinagogas, por qué es escondido. Y usted se da cuenta de esto, a la manera en que vamos estudiando, cómo es que el texto representa a Cristo tan claramente que al final no se pudiera negar de que Jesús es el Mesías, fue el Mesías que estaba profetizado. Isaías es un libro tremendo y el capítulo 53 es un capítulo tremendo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo? ¿Subirá cual renuevo? Delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dice el texto ahí, el verso 2, sin atractivo. ¿Para qué le desechemos? Esto es el desprecio de Cristo. Jesús fue completamente despreciado y así lo profetiza Isaías. Es despreciado. El versículo 3 dice despreciado. Dice que escondimos de él el rostro. Si usted se va a Isaías, perdón, a Lucas capítulo 23, verso 18, usted se da cuenta, y si me puede pasar mi teléfono por ahí. Usted se da cuenta, yo tomé unas notitas de última hora y quiero compartirlas con usted. Y aquí las tengo, quiero compartirlas con usted, sobre los textos ya en el Nuevo Testamento que directamente están hablando de él. Y si usted viene a Lucas capítulo 23, verso 18, dice, Más toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Ahí se da cuenta que el pueblo despreció, su pueblo, Israel, despreció al Mesías y pidió en lugar a Barrabás. Por eso es que esta porción del texto se puede identificar como el desprecio. Fue despreciado. Escondimos de él su rostro, no quisimos saber de él, preferimos que se nos que se nos diera a un delincuente, que se que se diera la libertad a un delincuente en lugar de la libertad a Cristo. Sí, si usted sigue aquí avanzando, el verso 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aquí estamos viendo la pasión de Cristo o el sufrimiento de Cristo. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Note que el profeta está hablando en tiempo pasado. Está hablando de algo que ya aconteció. Lo está viendo como ya sucedido. Y esto es una manera de decirle a los israelitas, decirle, miren, ustedes no creían en esto, pero miren, sí sucedió. Y es una de las razones por la cual vemos que el profeta habla en tiempo pasado, como que fue algo que ya sucedió. Y eso es algo que nosotros vemos en el estilo de los profetas. Lo vemos a menudo. Los profetas tienen la tendencia de hablar en diferentes tiempos. Dice el verso 5. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Más cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjese lo que dice el texto. Versículo 5. Dice, dice el versículo 5. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahí nos dice exactamente para qué fue que Cristo fue sacrificado. ¿Cuál es la razón por la cual fue sacrificado? El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Usted se da cuenta que nosotros, especialmente por causa de la ley que nos acusa, en ocasiones pensamos que cuando fallamos, cuando cometemos un error, cuando hacemos algo, tenemos que esperar un castigo de parte de Dios. Dios nos va a castigar. Eso me lo decían a mí de chiquito. Yo era monaguillo y dentro de la religión, ya usted sabe, de Roma. Y de chiquito a mí me decían, cada vez que hacía una travesura, me decían, Dios te va a castigar. Así nos enseñaron de chiquito y siempre estábamos asustados. Y yo me imaginaba a Dios como, yo me imaginaba a Dios como un ser, un señor ya mayor de edad, con una barba blanca y que tenía un garrote en la mano. Tenía un garrote en la mano esperando que yo hiciera algo para entonces venir y pegarme con el garrote. Quiere decir que tenía yo expectación de castigo, como dice el texto. Vivía con expectación de castigo. Uno va creciendo en la vida y cuando tú cometes un error, cuando fallas, cuando pecas, cuando haces algo, entonces estás con esa expectación de que algo malo te tiene que pasar porque fallaste y cometiste un error, le fallaste a Dios y por causa del fallo tienes que pagar por lo que hiciste. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero la gracia de Dios no funciona así. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Quiere decir que Jesús vino y llevó ese castigo para que tú no lo tengas que llevar. Entonces tú puedes confiar de que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para llevar tu castigo, de manera que tú no vives con culpabilidad. Tú puedes vivir con limpia conciencia, como dice Pablo, sabiendo de que lo que Cristo hizo es suficiente. Entonces, si fallo, todos fallamos, todos cometemos errores, todos pecamos de una manera u otra. Algún día usted se levanta, usted no lo planea hacer, pero ese día usted se airó, se enojó con alguien, dijo algo que no tenía que decir, quién sabe lo que sea, ofendió a alguien, lo que sea. Y usted entonces está esperando que porque usted se portó mal, entonces ahora tiene que pagar por lo que hizo. No, usted tiene que confiar que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente y que con una sola ofrenda él perfeccionó a los santificados para siempre. Dice Hebreos capítulo 10, verso 14, quiere decir que delante del Señor él te ve limpio, sin pecado, sin mancha y tú puedes vivir entonces con esa limpia conciencia y con esa tranquilidad. Esa es la manera en que tú puedes entrar en el reposo. Tú no puedes entrar en el reposo del Señor, en la paz que Cristo nos da. No puedes entrar ahí cuando andas con expectación de castigo. Por eso es que este versículo es tan clave en lo que estamos estudiando. Estudiando, sí. Otra cosa que vemos aquí en esta porción de la pasión es en el capítulo. Si usted da cuenta, aquí yo tengo escrito algunos, yo mismo escribí aquí algunos versículos, referencia a otros textos. Aquí puse Romano capítulo 8, verso 3. Se lo voy a leer. Dice porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Exactamente es lo que está sucediendo aquí. La venida de Cristo. Cuando Cristo vino y por medio de su padecimiento, Él condenó al pecado en la carne. Vino entonces a lo que era imposible para la ley, hermanos. La ley no podía quitar el pecado. La ley lo que hace es amplificar el pecado. La ley te dice cometiste un error, hiciste mal, caíste, fallaste y te apunta todo lo que hiciste mal. Pablo dice que yo no hubiera conocido pecado si no hubiera primero conocido la ley. La ley fue la que le dijo estás mal, hiciste esto mal. Ahora, otra cosa que vemos aquí y es en el versículo 6, es lo que se conoce en teología como la doctrina de la depravación total. Doctrina de la depravación total. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Dice que todos nos descarriamos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Quiere decir que nadie es lo suficiente bueno para presentarse delante de Dios o para ganar su salvación por sus esfuerzos. Todos caímos delante de Dios. Nadie es lo suficiente bueno para ganarse la salvación. Y referencia a esto está aquí. Yo la escribí Romanos 3. Usted se da cuenta que está aquí Romanos 3 y voy a leerle Romanos 3. Le voy a leer del versículo 10 al 12. Dice como está escrito. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Bueno, quiere decir, amados, que por tan bueno que usted quiera ser o por tan, por tantas reglas que usted guarde, no es lo suficiente. No es lo suficiente. Nadie se puede salvar teniendo buena obediencia. Si no somos salvos por nuestra obediencia. Somos salvos por la obediencia de Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia sí es perfecta. Si alguien se está gozando en esta hora, déjeme saber ahí en el chat o en los comentarios. Y si tiene alguna pregunta, alguna duda, hágala ahí en el chat o en los comentarios. De hecho, si le edifica esto, amados, suscríbase al canal. Y yo quiero invitarlo, porque esa es la manera en que usted recibe notificaciones cuando salimos con material nuevo, cuando tenemos un estudio nuevo, algún video corto con pensamientos, lo que sea, usted recibe notificaciones. De paso, quiero decirle algo. Tengo este librito que yo le quiero regalar, que se llama Las bases para el estudio bíblico y el servicio a Dios. Aquí está, y es totalmente gratis, mire, y esa color usted puede descargarlo. Ahí está la información en la descripción. Si usted lo quiere impreso, lo puede conseguir impreso también. Las bases para estudiar la Biblia, amados. Las bases para el estudio bíblico y el servicio a Dios. Cómo estudiar la Biblia y crecer y servir mejor a otros. Y este libro tiene una cantidad de recursos aquí adentro. Y usted puede usar muchos recursos gratis, más libros, guías de estudios que usted puede usar. Usted se puede hacer miembro de la comunidad totalmente gratis. Y usted puede usar todo esto para crecer en el estudio de la palabra de Dios. Aquí se lo voy a dejar en la descripción. Bueno, si usted se da cuenta, todas estas cosas son luego comprobadas en el Nuevo Testamento y nosotros vemos que vemos el claro cumplimiento del texto. Muchas cosas vemos aquí. Verso 7 dice, angustiado, él y afligido no abrió su boca. Esa es la perseverancia. Quiere decir que Cristo permaneció fiel en medio de todo lo que estaba sucediendo. Y el profeta lo dice desde antes, hermanos. Este profeta estaba hablando 700 años antes de Cristo, amados. Y te está diciendo esto, te está dando una imagen, una foto completa de todo el padecimiento de Cristo. Dice, angustiado, él y afligido, dice, no abrió su boca. Esto está en el 53, versículo 6. Dicen, versículo 7. Angustiado, él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores. Entonces, enmudeció y no abrió su boca, no abrió su boca. Eso lo podemos ver en el texto ya cumplido. En Mateo, capítulo 27, verso 12 al 14. Dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús no se defendió, amados. Nosotros tenemos la tendencia a defendernos. Cuando nos critican, cuando hablan de nosotros, cuando nos atacan, cuando nos hacen cosas. Tenemos la tendencia de ir y, bueno, sacar la espada, ¿no? Y el ejemplo de Cristo es, yo recuerdo, amados, años atrás yo estaba en el campo misionero y estaba en un pueblo, en una ciudad, haciendo una cruzada con la carpa, bajo carpa. Y me estaban atacando muy tremendamente, me estaban difamando, estaban inventando cosas. Se levantaron fuerzas para destruir lo que estábamos haciendo. Y yo recuerdo que estaba en oración y el Señor puso en mi espíritu esta convicción de que no te defiendas. Y me dio el texto. Jesús no se defendió, tú no te defiendas, no abras tu boca. Mientras tú no te defiendas, yo te puedo defender. Sí, bueno, aquí dice que no abrió su boca, no cayó en la tentación de defenderse. Está siguiendo. En la tentación de defenderse. Verso 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación. ¿Quién la contará? Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí está específicamente Isaías diciendo cuál es la razón por la cual Cristo tuvo que padecer. Dice por la rebelión de su pueblo fue herido. Sí, pero hay una palabra interesante aquí y esta la encontramos en varias ocasiones en la profecía, inclusive en la profecía de Daniel. Usted se da cuenta que esta frase es usada, la palabra cortado, cortado. Dice aquí, cortado de la tierra de los videntes, dice el texto, si usted se da cuenta, el cumplimiento de esto en Mateo 27 50, dice más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Ahí es, murió por causa de la rebelión, para pagar por la rebelión, para pagar por el pecado del pueblo. Cosa tremenda, luego en el verso 19 dice, y se dispuso con los impíos sus sepulturas, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Cosa tremenda aquí, dice, dice se dispuso con los impíos, dice su sepultura, note aquí impíos. Inclusive, usted puede subrayar ahí la palabra impíos, impíos, porque hay un contraste aquí tremendo, impíos. Se dispuso con los impíos en su sepultura y luego con los ricos, note aquí impíos y ricos, impíos y ricos. Con los ricos fue en su muerte. Aquí vemos algo bien tremendo, cuando Jesús es crucificado, Jesús es crucificado al lado de dos ladrones en la cruz. Esos son los impíos con los que fue en su muerte. Y cuando una vez que muere, los ricos, viene José de Arimatea, recoge el cuerpo, lo lleva a su tumba. Era una tumba de rico, era un hombre rico, era un miembro del Sanedrín, era una persona de la alta sociedad. Entonces ahí se cumple también la palabra que está dándonos el profeta. Yo le puse a estos impíos y ricos, dice Mateo 27, 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahí se cumple la palabra esta, de que con los impíos y luego con los ricos, con los ricos. Vemos los ricos aquí, Mateo 27, 57, 60, dice cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Ahí vemos que con los ricos fue en su muerte. O sea, Darimatea era rico. Los ladrones que estaban al lado de él eran impíos. So con los dos. ¿Se acuerda la historia? Usted ha leído el pasaje que uno de los dos ladrones que están al lado de él le dice, señora, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice, de cierto, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Bueno, esto con todo. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esto es clave, amado, porque en la doctrina, esto lo estudiamos en soteriología, lo estudiamos en todo lo que tiene que ver con la doctrina de la redención. Ahí lo tengo yo en la serie Teología Sistemática para Latinoamérica. Usted lo puede conseguir. Tenemos un curso que se llama Soteriología y ahí hablamos profundamente de esto. Puesto su vida. Él vino a poner su vida. Jesús vino a poner su vida. Juan 10, 17, 18 dice, Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sabe algo? Bueno, esto desmiente una corriente que hay por ahí. Inclusive esto es algo que usan algunos ateos para tratar de contradecir el texto y algunos de los que están hoy en día en esta teología moderna ligera que uno escucha por ahí, que dicen que Dios no es un Dios amoroso porque él castigó a su propio hijo. Dice que qué padre bueno envía a su hijo a que lo torturen y lo maten. Entonces eso lo usan ellos para decir que Dios no es bueno. La cosa es que el Padre no obligó al hijo a ir a la cruz. Jesús dijo yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie le quitó la vida. El Padre no obligó al hijo a que fuera a la cruz y muriera o padeciera. Jesús de su voluntad dice yo la pongo. Yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. El Señor voluntariamente se ofreció en sacrificio por tu pecado, por mi pecado, para darnos vida y vida en abundancia. Sí, y vida en abundancia. Eso está tremendo. Dice cuando haya puesto su vida en. Aquí dice el texto puesto. Note que Isaías dice puesto y luego nosotros vemos acá en. Juan capítulo 10 vemos la palabra yo la pongo. Es el mismo, es el mismo verbo en diferentes tiempos. Yo la pongo. Puesto su vida en expiación, dice expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Prosperada, ¿qué quiere decir? Que se va a realizar, va a ser completada. Aquello que está profetizado, aquello que estaba escrito, aquello que tenía que pasar, se cumple y esa es la victoria. La victoria es que una vez que Jesús va a la cruz y es ofrecido en sacrificio por nuestros pecados, se levanta de entre los muertos al tercer día. Y esa es la total victoria. Y por esa victoria es que nosotros podemos creer y confiar en él. Y Pablo dice que si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe es en vano. Verso 11. Y todavía estamos, ya pasamos de la perseverancia a lo que es la recompensa. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Repita conmigo la palabra esa, satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí vemos satisfecho, quedará satisfecho. La gracia de Dios es suficiente. El sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente. No se necesita otro sacrificio. Tú no tienes que ayudar a Dios en la salvación. Por ahí hay un dicho que dice tú haz tu parte y Dios hace la suya. O ayuda a Dios. No, lo que él hace es completo y es suficiente. Hebreo 10. 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántas veces? Una sola vez es suficiente. Le voy a leer en la PDT, la traducción PDT y usted vea la palabra que usa. Dice porque Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados. Que es suficiente para todos los tiempos. Luego se sentó a la derecha de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz es, diga conmigo, suficiente. Dígaselo a alguien. Es suficiente. Es suficiente. El sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente. Otra cosa que vemos aquí en el texto dice, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Interesante que aquí usa, aquí usa la palabra muchos, no todos, no todos. Y esto, esto se puede hacer referencia a esto. Con lo que se conoce como la doctrina de la expiación limitada. Sí, Romanos 5.19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, dice los muchos, cierto. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, sí. El verso 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Dice aquí, fue contado con los pecadores. Note que dice. Habiendo él llevado. El pecado de muchos y orado y orado por los transgresores. Dice habiendo él llevado el pecado de muchos. Hay gente que dice no. Yo he oído evangelistas decir ven a Cristo. Él te está esperando a las puertas. Dale su vida a él. Está tocando la puerta. Déjalo entrar como que si tú estás en control y tú eres el que decide si eres salvo y cuándo eres salvo y cómo eres salvo. Que tú eres el que decides rechazar a Cristo porque tú eres el que estás en control. Tú eres el que tiene el poder. Y eso no es así, hermanos. Es él el que inicia el proceso de salvación en nosotros. Él es el que nos conoció desde antes. Él es el que nos llama efectivamente. Y nosotros respondemos porque él nos llama. Sí. Nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Dice Jesús. Evidentemente Dios está en control. Y si tú estás aquí es porque el Espíritu Santo te trajo. Tú no te diste cuenta en el momento en que viniste a Cristo. Tú creíste que estabas haciendo una decisión por tu propia cuenta. Porque así es al principio. Nosotros pensamos que nosotros estamos haciendo la decisión. Y sí estamos haciendo una decisión. Pero no nos damos cuenta que esa decisión fue activada en nosotros por Dios mismo. El Espíritu Santo fue el que puso en nosotros el deseo de venir a él. Él pone en nosotros el querer como él hacer. Esto es Isaías 53. Amados, si usted quiere profundizar más en esto. Mire, váyase a la comunidad. Hágase miembro. El libro es gratis de la comunidad. Descargue el libro este. Las bases para el estudio bíblico y el servicio a Dios. Continuamos estudiando la palabra de Dios. Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo, amados. Y aquí le voy a dejar más material. Bendigo sus vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!